Que empezamos a ver nuevas rutas, que empezamos a ver rutas más rápidas desde, por ejemplo, Villas del Sol y esto pues nos llevará sin duda a tener una ciudad más amigable, insisto, somos la ciudad que más crece y de no hacer nada pues eso vamos a quedar en la inmovilidad. Como parte de las acciones que se tomarán con base en el plan de movilidad en solidaridad se estarán colocando parquímetros, sobre todo en la zona centro, hoy por hoy la más complicada en este tema declaró el presidente de la Comisión de Transporte y Vialidad en el municipio, César Navarro Medina. De igual forma, dijo que no hay que temerle a los parquímetros, efectivo mecanismo de ordenamiento vial que se usa en muchas ciudades de todo el mundo e informó que será aproximadamente para mediados del siguiente año, 2018 que serán colocados en el primer cuadro de la ciudad ante la exigencia de apremiantes medidas para agilizar la movilidad en tan importante zona de la ciudad. El plan no solamente esto de parquímetros sino teniendo incluso ciclopistas con bicicletas como lo hacen en la Ciudad de México que pueda uno abonarle y que pueda uno transitar de un lado a otro sin saturar las calles en lo que es con un vehículo, pues yo creo que para el próximo año ya tendríamos, espero yo, esto ya se vea a mediados del año. Señaló que por el momento no se puede establecer cuántas serán las empresas las que estén participando en la licitación, sin embargo, a título personal, aboga porque sea más de una. No obstante, comentó, todo dependerá de las bases de la licitación. Todo depende de las bases de la licitación donde pues obviamente habrá que ver cómo se ponen y sobre eso se podría verlo. En lo personal me encantaría que fueran varias empresas las participantes. Recordó que ahora los nuevos programas de movilidad en el mundo privilegian al peatón y a las personas con discapacidad, luego a la bicicleta y finalmente al vehículo, por lo que esta medida es una pieza más para mover este complejo engranaje que representa la movilidad urbana en una ciudad que crece como pocas con dos puntos porcentuales a nivel nacional. Con imágenes de Pepe Mata para Universión Luis García.